Bueno, Inasif confirma solicitud de revisión médica a Roxana Valdetti a petición del Juzgado B de Mayor Riesgo. Roberto Garza, vocero del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Inasif, confirmó que en horas de la tarde se recibió la solicitud emanada por el Juzgado B de Mayor Riesgo, en la cual se solicita realizar una evaluación médica para determinar el estado de salud de la privada de libertad Roxana Valdetti. El día de hoy a las 3 de la tarde ingresa una nueva solicitud para que el área clínica de Inasif realice esta evaluación. ¿Qué significa esto? Que tenemos también un plazo de 24 horas, como lo establece el juez, para poder tanto llegar al lugar donde se encuentra Roxana Valdetti en el sistema penitenciario, realizar la evaluación, realizar el dictamen y entregarlo al juzgado en un plazo de 24 horas. Si el juzgador se apoye en este dictamen de Inasif para determinar el estado de salud. La solicitud que realiza el organismo judicial es la número 30, la cual se practica a Roxana Valdetti desde su detención en 2015, por su presunta participación en la red de defraudación aduanera conocida como La Línea.